Muy buenas a todos y bienvenidos a este canal, bienvenidos a Legend of Zelda, Link's Awakening y vamos a continuar donde nos quedamos la última vez que en el anterior capítulo conseguimos la caracola mágica, nuestro segundo instrumento y ahora se supone que tenemos que ir a una pradera o algo así, así que vamos a explorar por acá ya que podemos ahora sí levantar todas las rocas gracias al brazalete de fuerza que conseguimos en el anterior mazmorra, así que nada, vamos a ir explorando poco a poquito a ver que nos encontramos no sé dónde está la mazmorra, perdón, esta es nueva, la pradera, pero bueno vamos a ir explorando un poquito, hola, qué tal hola muchachote, soy Tracy la loca, no creo que sea muy bueno que te digas loca a ti misma, pero bueno y te puedo vender un secreto que te emocionará, ya me quieren vender cosas aquí, yo no quiero que me vendan cosas lo siento, lo siento, lo siento, perdón, pero por favor, quiero, gracias seguramente tengo que devolver al perro, pero no quiero devolver al perro, quiero quedarme con Firulais quedémonos con Firulais, ahora es nuestro, nos lo robamos secuestrado ¿qué hay por acá? ¿qué es esto? meseta tal tal, vale, yo estuve aquí, así que por aquí no creo que sea ninguna pradera vamos a ver el mapa un poquito, ¿dónde está el mapa? ahí está el mapa yo supongo que la pradera debe estar por acá, así que habrá que ir por acá abajo, eso digo yo lo que me dice un poco la lógica vale sigamos por acá, aquí está la casa de la brujita ahí están los fantasmas que casi me matan, por aquí hay unos zombies, ahí está que siguen spawneando permiso, 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 permiso vale, vamos a tirar esto ahora sí ahí está, pradera, aquí hay una pradera tú no estabas más arriba, ¿qué haces aquí? ya, pero no, no quiero ir ahorita, la verdad es que eso no es algo de la historia así que no me interesa mucho hay una cueva acá ¿qué es esto? ¿hola? ¿hola? ¿qué es esto? ¿cómo gira el chomp? ¿qué? ¿what? ¿qué fue eso? caigo en el mismo lugar ¿qué demonios? no sé qué es eso, vamos a continuar aquí en un agujero vamos a una cueva vamos a revisar esta cuevita hermosa, preciosa, con nuestros firulais claro que sí hola, buenas ¿puedo levantar esto? ahora sí, ahora sí puedo tengo que ir a donde conseguí un trozo de corazón que estaba bloqueado así no puedo abrir el cofre pero bueno, si puedo conseguir aunque sea el el trozo de corazón sería un progreso ahí está vale, gracias bien, creo que ya tengo cuatro, ¿no? ¿cuántos tengo? ah, ya había conseguido un corazón entero vale ok, vamos entonces a sacar este cofre rapidito bien bien a ver, ¿cómo lo hacemos acá? tengo que llegar hasta acá arriba no, no puedo empujarlo mmm, ya mmm, ya por acá quitamos esto claro, pero ahora no lo puedo mover, ¿o sí? así puedo vale, perfecto una rupia morada bueno menos de una piedra sigamos, ahora sí vamos a darle rupia, gracias vale, este es el camino al pueblo otra vez ahí está está al lado, de hecho ok, pues nada sigamos explorando por acá a ver qué nos encontramos ahí está una de esas casitas de teléfono pero no me interesa ahorita buscar una pista o algo así vale, aquí está la dungeon pero no tengo la llave cerradura viscosa ya y dónde conseguiré esa cerradura viscosa espera necesitamos todas las rupias que podamos conseguir ¿por qué hay tantos carteles? qué demonios ¿por qué hay tantos carteles? hay un montón ¿puedo saltar? ¿en serio? ¿no puedo pasar por el cartel? ¿me lo estás diciendo en serio? ni modo por aquí no puedo saltar tampoco bueno bueno ¿qué es esto? hola hola amigo hay ranitas por todos lados y está ladrando el perro Richard te pido no puedo devolver a no quiero devolver a Firulais no quiero devolver a Firulais no quiero devolver a Firulais ¿me va a pagar con algo? no era el tipo de pago no era el tipo de pago que esperaba la verdad sí qué suerte claro mucha suerte bueno vamos a volver al lugar ese venga ahora sí hablemos señorito delicado ¿quién sos? saludos viajero no te dejes engañar por mi apariencia yo solía ser el amo del castillo hasta que mis sirvientes enloquecieron y me vi forzado a refugiarme en mi finca puedo adivinar que estás en busca de algo y creo que tengo justo lo que necesitas si recuperas la hoja dorada que perdí en el castillo durante mi huida podremos hacer un trato ok vale fenomenal ahora que has aceptado te diré la verdad hay 5 hojas en total y las quiero todas hijo de su madre ah y te recomiendo que consigas una pala antes de traérmela eso es todo ya puedes retirarte buena suerte este hijo de su madre este hijo de su madre este hijo de su madre hijo de su madre lo peor es que voy a necesitar al Firulais y ahí me está gritando y me hizo devolverlo ¿me lo puedo volver a buscar? vamos a comprobarlo ahora mismo vale malas noticias no podemos llevarnos al Firulais ya fui para allá y no me dejaron llevármelo así que F perdí el tiempo miren lo que es la mala suerte estoy súper apurado este video lo estoy grabando el mismo día que se va a subir voy muy corto de tiempo no tengo tiempo ahorita y quiero grabar algo rápido y no, no puedo porque me hacen dar 20.000 vueltas y eso ahora tengo que editar esto y darle quitar las mil movidas que tengo que hacer pero bueno cosas que pasan vale de este señor no sé si estarán directamente en el castillo o o o dónde será que están yo qué sé yo qué sé vamos a ir al dichoso castillo este señor cinco hojas maldito estafador cuidado por acá no me quiero caer sigamos explorando esto buenas qué tal hola busco un castillo qué dice acá vale el castillo está aquí al lado bueno explotó qué rayos qué demonios fue eso ey 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 esa cosa fuera, fuera, fuera cochino, asqueroso qué querías hacer me querías llevar al infierno eh yo quiero a mi firula no me pegues no me caigo no pasa nada no pasa nada no pasa nada todo estaba fríamente calculado aquí está el castillo a ver castillo de canaleta ah pero no puedo entrar y entonces hijo por dónde miércoles entro eh un monito hola señor mono plátanos hoy sí yo tengo un plátano es verdad vale oh oh construyeron un puente gracias oh y me dejó algo más una ramita gracias no sé para qué servirá pero bueno muchas gracias dos por uno y qué es eso que está ahí arriba es otro otro templo o algo así vale por acá se podrá entrar quizás supongo yo tal vez a lo mejor es posible cabe la posibilidad de que se pueda entrar por acá atrás eh todo estaba fríamente calculado yo sabía que era por ahí claramente hola amigo Goomba adiós amigo Goomba ¿cómo salto? ¿cómo se saltaba? ahí espera quiero ese corazón toma gracias ok subimos vale estamos adentro bien eh hola hola adiós hola ¿qué tal? adiós ok necesitamos hojas doradas ¿dónde las conseguimos? no tengo la menor idea pero la averiguaremos una rupia no tengo la más mínima idea de dónde podemos encontrar esas hojas y no sé qué tendrán de especial tampoco ¿sabes? yo los mato a todos ok ¿qué es esta cosa? señor 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 quieto señor señor quieto ok ven acá amigo ven acá toma toma muérete ya uy no me caí y uff casi me caigo otra vez ya muérete pero ya muérete hermano ahí está eh vale tenemos la primera eh facilito facilito no están todas enterradas por lo menos vale por aquí venimos interesante una tiene que estar enterrada eso es obvio yo voy a ir sacando cosas por si acaso no voy a hacer que la encuentre de pura casualidad no nunca sabe vale ok entremos buenas buenos días ahí está ah pues bueno gracias supongo son cinco ya vamos dos vale ¿para qué sirven estas hojas doradas? son bonitas pero ¿por qué? eh ¿qué ibas a hacer? ¿qué ibas a hacer? ah ah atacarme por la espalda ¿dónde está tu honor? ¿dónde está tu honor escoria? ¿dónde está tu honor basura? vale abrimos la puerta gracias ok no hay más nada por acá ay no tengo bombas hermano espero que no esté por ahí ningún ey cuidado no esté por ahí ninguna de esas hojas porque si no estamos fregados ¿sabes? hola buenas no hay nada por acá espero que no necesitemos las bombas porque ahí sí estamos bastante fregados eh pero no tengo un saco de bombas hermano ah pero no necesito un saco de bombas no necesito un saco de bombas espera tú espera tú espera tú espérate tú espérate tú esto esto no esto no esto no lo sabía esto fue inesperado no sé cuál podemos romper porque hay dos o sea cuál debemos romper pero vamos a intentarlo ah este es en la entrada para acá ok ya pongo la bomba aquí hijo de su madre cómo subió ah muy bien ok oh vale ok gracias y el otro quizás me da la cuarta tal vez quizás a lo mejor es posible pero necesito otra bomba necesito otra bomba vamos a buscar a ver si conseguimos otra por favor por qué se cierra ah ok vale pero dame una bombanda ahí está ahí está ahí está ahí está vale vamos a pelear con este bicho de una vez que me imagino nos dará otro ok cuidado ok 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 vale no puedo esquivarlo o sea no puedo bloquearlo ok 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 ahí está ah demonios está haciendo mucho daño pero muérete ya pesado pero muérete cuánta vida te queda y me sigue dando ahí está bueno no salió muy bien esa batalla la verdad ok me está faltando una sola sería bueno que me deje otra bomba aquí no me deje otra bomba una bombita no me da nada está hecho para que solo me dé una tal parece vale ojalá que se me dé la última que me falta si podemos ir ya a entregárselo y nos dará supongo la llave la llave viscosa creo que se llama vale cuidado con esta cosa hola que tal no 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 me la da pa y dónde está la última me está faltando una ah dónde puede estar dónde puede estar esa última son cinco son cinco y me dijo algo de una pala además pero no lo entendí tiene que estar enterrada estoy seguro que tiene que estar enterrada en algún lugar vamos me juego lo que sea que está enterrada en algún lugar no sé dónde pero en algún lugar tiene que estar a mí no me engañas a mí no me engañas en algún lugar tiene que estar permiso permiso no 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 era mentira señora era mentira era mentira no no hay nada no no hay nada loco no hay nada nada de nada bueno corazones por lo menos pero necesito el último seguro que en algún lugar habrá una pista o algo supongo yo pero vamos para averiguarlo la medida tú ¿dónde puede estar esa última? mira dónde está la maldita mira dónde está la maldita ya decía yo ¿por qué está ese pájaro ahí sospechoso? mira dónde estaba el hijo de su madre no puso una bomba sin querer voy a quitármelas porque tengo muy poquitas hijo hijo de su madre qué hijo de su madre yo dando vueltas como un tonto excavando en todos lados me siento tonto ahora no 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 hermano no se pasa este juego espera ¿por dónde es? por acá ¿no? se pasa maldito pájaro me estuvo trolleando todo este tiempo yo dando vueltas vale llegamos maldito pájaro hola ya tengo tus cochinas hojas ah fabuloso veo que has recuperado todas las hojas doradas mueve esta estatua y encontrarás tu recompensa espero que sea lo que realmente necesito ahora es una trampa ¿se imaginan? no no puedo pasar no puedo saltar no sé qué estoy haciendo no me digas que esa es mi recompensa porque me voy a molestar no me digas que esa es la recompensa porque me voy a molestar ¿Richard? ¿Richard? ok la cosa sigue espera eh ¿qué es esa cosa? fuera cochino ya esto está lleno de agujeros está lleno de agujeros como ese y ese y ese también está lleno de agujeros por todos lados ya ok pero ajá y y mi recompensa ¿por qué esto está lleno de agujeros? por todos lados por favor no me digas que es el trozo de corazón no me digas eso por favor por favor no me digas que solo es el trozo de corazón hice todo eso para nada ¿en serio? no, no, no y ni siquiera lo puedo pillar ¿en serio? ¿en serio? porque aquí me caigo ¿no? no, no, sigo, sigo, sigo vale, perfecto por lo menos ¿no? ya sería bastante troll que ni siquiera pudiese pillarlo vale ajá pero ¿y entonces? ¿y mi recompensa? ¿es esa? ¿y la llave? no me caigo no me caigo ¿hola? quitamos esto de acá los secretos duermen en la tierra justo bajo tus pies ah amigo aquí está aquí está aquí está aquí está aquí está aquí está vale bien 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 entonces con esto ahora sí podemos abrir esta dungeon perfecto ahí está vale bien vamos progresando vamos progresando amigos el problema es que el video quedó extremadamente largo tengo que recortar un montón de cosas ¿y cómo entro? pregunta seria ah por la parte del agua vale 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 ok ok pues nada vamos a hacerlo por acá y en el siguiente capítulo nos aventuraremos en esta nueva dungeon así que nada más muchísimas gracias por ver yo hasta aquí no olvides dejar un buen like si te ha gustado y nos vemos la siguiente con más chao